Al menos 245 casas en las afueras de la ciudad chilena de Valparaíso quedaron destruidas por un voraz incendio forestal que comenzó el martes, a pocas horas de Nochebuena, y se extendió hasta la Navidad. Gracias a Dios no se perdió ninguna vida, los incendios están controlados y en vías de extinción gracias al trabajo comprometido y sin descanso de 800 bomberos y CONAF, Ejército, Armada y el eficiente trabajo de carabineros, PDI, Gobierno Regional, voluntarios y 21 aeronaves los habitantes que tuvieron que huir de sus hogares, en medio de las festividades de Nochebuena, perdieron todas sus pertenencias e incluso mascotas en medio del escape, según le dijo un testigo a la agencia Reuters. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, dijo que se había declarado el estado de emergencia en la ciudad, que está ubicada a unos 100 kilómetros de la capital chilena, Santiago. Desde que se desataron los incendios, varias autoridades chilenas afirmaron que hay evidencias de que el incendio había sido intencional y que ya habían presentado las denuncias correspondientes. El intendente de la región Valparaíso, Jorge Martínez, dijo el martes a medios locales que había videos, vecinos, que señalan los dos focos iniciales, vecinos que dicen haber visto a cuatro individuos generar los dos puntos simultáneos, del incendio. Si así fuera, esto sería extraordinariamente grave, señaló el mandatario. ¿Cómo una persona puede tener tanta maldad para destruirle la nochebuena, la vivienda y parte de las vidas a 245 familias chilenas? Hemos presentado querellas, y estamos haciendo todas investigaciones para que, si hubo intencionalidad, las personas sean identificadas y sancionadas con todo el rigor de la ley, indicó. El Ministerio del Interior chileno y la Alcaldía de Valparaíso, ya habían anunciado el miércoles que, ante los indicios de intencionalidad, presentarían denuncias por delito de incendio. Piñera afirmó, además, que en esta temporada la intencionalidad, de los incendios, está creciendo y detalló que más de un tercio de los incendios provocados por acción humana son deliberados. Por su parte, el ministro Walker dijo este jueves también que contaban con altas temperaturas, con las condiciones climáticas, pero no con la alta intencionalidad de incendios que estamos viendo. Tenemos la ley, las penas son 20 años de cárcel. Lo difícil es comprobar indios y tú el hecho. Pero vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, aseguró Walker. El fiscal a cargo de las investigaciones, Osvaldo Osandón, dijo a medios chilenos que existe una hipótesis fuerte de investigación que trata de la intencionalidad. Pero que su tarea es la objetividad. El incendio, alimentado por las altas temperaturas de verano del hemisferio sur y los fuertes vientos, comenzó en un área boscosa de los cerros aledaños y se extendió a la ciudad, dijeron los bomberos.